Independiente Medellín viajará mañana rumbo a Bucaramanga para enfrentar a uno de los peores locales en este campeonato. El rojo sabe que necesita los tres puntos en condición de visitante para no perder de vista a los ocho que por ahora están clasificados. Este es un informe de María Alejandra Cardona. Hola, buenas tardes. Son varias las novedades que tendría Independiente Medellín para el juego de este domingo visitando a Bucaramanga en el cierre de la fecha 15 de la liga. Regresan después de pagar fecha de ascensión Jesús David Murillo y Didier Moreno. Uno que se pierde el compromiso es Dairon Mosquera por lesión, mientras que Didier Delgado regresaría a la nómina inicialista después de superar una lesión. Esto dijo el técnico Aldo Bobadilla sobre el rival de este domingo. Es un rival que juega muy bien al fútbol, principalmente local. Tiene jugadores de mucha generación de fútbol. Es gente con mucho talento, con dinámica. Tiene dos delanteros pesados, grandes, potentes. Y lo peligroso del rival es que viene herido. Que viene herido y cuando vos decís viene herido, que bueno, viene ganando. Son rivales con mucha más peligrosidad, digo yo, porque necesitan ganar, igual que nosotros. Entonces se va a ver un partido, pero yo, bien disputado, con ganas que los dos equipos muestren buen fútbol y sobre todo ganar. Es muy mínimo el margen de error que tiene Independiente Medellín en lo que resta de la liga. Está prácticamente obligado a ganar los seis compromisos que faltan para lograr un cupo entre los ocho clasificados. Esto dijo David González, el portero del cuadro rojo, uno de los hombres más experimentados de Independiente Medellín. El objetivo está demasiado claro. Sabemos que el margen de error se ha ido acortando, pero el triunfo de esta semana contra Pasto obviamente reconforta. La idea es tratar de seguir de largo, ya se ha hecho en torneos anteriores. Independiente Medellín viene en alza. Desde su llegada a la dirección técnica del cuadro rojo, Aldo Bobadilla, ha dirigido seis compromisos entre Copa, Colombia y Liga, con un resultado de cuatro victorias, una derrota y un empate. Son buenos los números de Independiente Medellín bajo la dirección técnica de Aldo Bobadilla. El cuadro rojo va por una nueva victoria visitando a Bucaramanga el domingo a las ocho de la noche en el cierre de la fecha 15 de la Liga. El cuadro rojo tendrá una práctica más este sábado y quedará definido el grupo de viajeros a la ciudad de Bucaramanga. No es más, me despido desde el sector de Sofasa en el entrenamiento de Independiente Medellín. Continúa usted, Juan Felipe, con más deportes en estudio en Noticias Telemedellín, siempre con vos. Feliz tarde.